Muy buenas tardes, diputadas y diputados. Solicito al diputado secretario Ángel de Jesús Covarruñas Villaderbe pasar lista de asistencia a los integrantes de esta comisión. Con instrucciones de la presidencia se va a pasar lista de asistencia. Diputada Nancy Ruiz Martínez. Presente. Diputado Ángel de Jesús Covarruñas Villaverde, delante de la POS. Presente. Diputado Edgardo Melem Salinas. Justifica. Diputada Guillermina Magali de Anda Robinson. Presente. Diputado Marco Antonio Gallegos Galván. Presente. Diputado Carlos Fernando Santamirano. Justifica. Diputada Mirna de Flores Cantú. Justifica. Hay una asistencia de cuatro integrantes de esta comisión, por lo tanto existe el coro requerido para saludar la presente reunión. Diputadas y diputados integrantes de esta comisión, toda vez que existe el coro requerido para dar inicio a esta reunión, se declara abierta la misma, siendo las 17 horas con 42 minutos de este 7 de diciembre del año 2021. Solicito amablemente a la Secretaría proceda a dar lectura y poner a consideración de quienes integran esta comisión el proyecto de orden del día de la presente reunión. Con gusto, el orden del día es el siguiente. Uno, lista de asistencia. Dos, declaración del coro y apertura de la orden del trabajo. Tres, aprobación del orden del día. Cuatro, aprobación del programa del trabajo de la comisión. Cinco, asuntos generales. Seis, clausura de la orden del trabajo. Es cuanto, presidente. Una vez conocido el proyecto de orden del día, solicito a quienes integran esta comisión que emitan su voto correlacional mismo, manifestándolo, levantando su mano. Ha sido aprobado el orden del día, hecho de su conocimiento, por unanimidad. Compañeras y compañeros diputados, como es de nuestro conocimiento, las comisiones son órganos constituidos por el Pleno para instruir y sustanciar las iniciativas y propuestas que se presenten al mismo mediante la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o proyectos de resolución. Con objeto de contribuir a que el Congreso cumpla con sus atribuciones constitucionales y legales, cabe señalar que en términos del artículo 35, párrafo segundo, inciso E, de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, la Comisión Ordinaria de Energía y Cambio Climático, forma parte de aquellas que están a cargo de las tareas del dictamen legislativo de información y control de la gestión pública, cuya competencia corresponde, en lo general, a la dependencia de la Administración Pública del Estado, en la esfera en que se relaciona de acuerdo a su naturaleza. Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 43, párrafo 1, inciso A, de la Ley Interna de este Congreso del Estado, esta ley de las comisiones, la de elaborar un programa de trabajo. Cabe recordar que durante la reunión de instalación de esta comisión, a través de servicios parlamentarios, hice entrega de un proyecto de dicho programa, con el fin de que ustedes tuvieran conocimiento del mismo y así pudieran analizarlo o enriquecerlo para, en su caso, proceder a su aprobación en esta reunión. Por lo que solicito a la Secretaría de esta comisión dar lectura para mayor apreciación a las líneas de acción del programa de trabajo de esta comisión. Claro que sí, diputada Presidente. Las líneas de acción que integran la agenda legislativa de esta importante comisión es emitir dictámenes, informes, opiniones o proyectos de resolución que en materia de energía y cambio climático se hagan llegar a esta comisión. Implementar acciones legislativas para reducir la dependencia energética y reducir el cambio climático. Impulsar las políticas públicas en materia de energía y cambio climático. Impulsar consensos necesarios para resolver los asuntos que en materia de energía y cambio climático sean tornados a esta comisión. Incentivar la participación y coordinación de la comisión con diversos grupos de académicos, colectivos, universitarios y de sectores públicos de los diferentes ámbitos y actividades. Mantener un enfoque legislativas, mantener un enfoque legislativo dirigido hacia la sustentabilidad energética, la riqueza geográfica de nuestro Estado, porque puede ser un detonante en diversificación y generación de energías renovables, empleos y oportunidades para lograrlo. Gracias. Muchas gracias. Tomando en cuenta en lo anterior, y toda vez que como integrantes de esta comisión hemos conocido el programa de trabajo de manera previa a esta reunión, procederemos en este mismo acto a la votación para su aprobación. Por tanto, solicito a quienes integran esta comisión que imitan su voto con relación al mismo, manifestándolo, levantando su mano. A continuación, procederemos a desahogar el punto de asuntos de carácter general, por lo que solicito a la Secretaría pregunte a los integrantes de esta comisión si alguien desea participar y así llevar a cabo el registro correspondiente para dar lugar a las participaciones respectivas. Atendiendo la instrucción de la Presidencia, usted consulta si alguien de los compañeros diputados o diputados quieren hacer uso de la voz. Agotado el objeto que dio motivo a la presente reunión, agradezco la presencia de quienes integran esta comisión y me permito dar por concluida la misma, dándose por válidos los acuerdos tomados en esta, siendo las 17 horas con 47 minutos del día 7 de diciembre del presente año.